El proyecto audiovisual es expresarte indenaje como tal arranca en el año 2014 con los docentes Liliana Vélez, Miguel Parra y Fernando Rodríguez, ya que en el transcurso del año 2013 y a partir de la realización del primer debate estudiantil, se observa que se hace necesario llevar un registro de las actividades que se hacen en la institución y entonces fue así como decidimos darle rienda suelta a este proyecto. Estando pues planteada la problemática se inicia entonces dando los primeros pasos y se organiza todo lo relacionado en torno a la comunicación y el registro videográfico y fotográfico, junto con la inquietud también de forjar la emisora escolar. Teniendo ya el inicio, encontramos unos retos que no eran difíciles de superar, pero que sí eran necesario afrontarlos para surgir con la idea. En primer lugar, era la motivación hacia los estudiantes, creándoles la expectativa para hacer algo diferente y por otro lado, hacer que los muchachos que se interesaran pudieran expresar y sacar de sí ese talento innato. El segundo reto era crear un nombre llamativo, acorde, impactante, de fácil recordación, pero ante todo que causara motivación y fue así como se decidió llamarlo Proyecto Audiovisuales Expresarte. Otro reto eran los temas de capacitación y la forma de abordarlos, de tal manera que generaran impacto en los muchachos ya motivados y como docente líder del proyecto, se puso a disposición de los otros dos compañeros docentes y de los estudiantes los conocimientos adquiridos en manejo de sonido, eventos, video y fotografía como recursos iniciales para tal fin. Un cuarto reto fue poder tener los espacios para las reuniones del equipo de trabajo, capacitaciones y encuentros con capacitadores, lo cual con el apoyo, disposición y trabajo mancomunado con el señor rector Víctor Julio Arias, se dieron los espacios con el compromiso tanto de los chicos como de los docentes. En cuanto al logro del proyecto son muchos, pero puntualmente se ha permitido que estudiantes egresados sean los que hoy día nos den su concepto y nos narren sobre su experiencia, habiendo hecho parte del proyecto y cómo eso les ayudó en su conformación de su proyecto de vida, superando dificultades, exigiéndose a sí mismos, pero sobre todo viviendo esa etapa colegial como algo muy importante que hizo cambios sustanciales en sus existencias y de paso también en sus familias. Mi nombre es Dana Carolina Arias Londoño, soy egresada de la Institución Educativa Departamental Nacionalizada de Jerusalén. Durante mis años formativos en la institución hice parte del proyecto Expresarte, además de ser parte de este proyecto era la coordinadora estudiantil del mismo. Yo personalmente me siento agradecida por haber estado en este proyecto y agradezco a la institución educativa por mantener vivo este proyecto, al rector Víctor Julio Arias Parra y al profesor Fernando Rodríguez que es el coordinador del mismo. También le envío un saludo y un agradecimiento a los chicos que han estado y aún están en el proyecto porque lo mantienen vivo, siguen cuidando sus cosas y digamos que siguen sacándole provecho a estos espacios. Hola, mi nombre es Yuli Camelo, soy egresada del Colegio Indenaje de Jerusalén y el día de hoy quiero contarles cómo empecé a ser parte del proyecto Audiovisuales. Un día el profesor Fernando me hace la propuesta de que haga parte de este grupo, me explica un poco de qué se trata. Una vez estando allí empecé a manejar la parte de fotografía, locución, manejo de escenario, grabación, aprendí a manejar parte de la consola. Todo esto me sirvió para darme cuenta para qué era buena, me sirvió para darme cuenta cuál era mi fuerte. Gracias a eso decidí que quería estudiar comunicación social. En estos momentos estoy haciendo un técnico en asistencia administrativa en el SENA. Estoy terminando las pasantías, estoy a dos meses de terminarla. Con esta carrera que tengo, este técnico, quiero trabajar para poderme pagar la carrera universitaria y poder estudiar la comunicación social. Quiero agradecer al profesor Fernando porque él fue el que siempre nos inculcó que debemos estudiar lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que nos hace felices. Él fue el que encendió esta chispita en mí y me hizo darme cuenta de muchas cosas. Quiero darle un saludo al señor rector, Víctor Julio Arias, el colegio en general y a todos los profesores. Eso era lo que les quería contar. Gracias. Buenos días, soy Miguel Laguna, regresado a la institución educativa del municipio de Jerusalén. Hice parte del proyecto de audiovisuales. Este ha sido un proyecto que ha estado presente en mi desarrollo intelectual, en mi desarrollo cognitivo y en mi desarrollo como persona ante la sociedad. Tan así que ha sido partícipe en la toma de mi decisión de estudiar licenciatura en literatura y lengua castellana. Son dos carreras que van de la mano aún con gran diferencia. Sin embargo, en mi cátedra pienso que la comunicación o este proyecto liderado por el docente podría ser partícipe en mi práctica docente. Hola a todos, mi nombre es Diego Rodríguez. Estoy en séptimo semestre de ingeniería de sonido. También curso un diplomado de arte y comunicación visual. Estudio inglés y ocasionalmente trabajo para el montaje de sonido de eventos. Yo empecé básicamente a eso de noveno grado en el grupo de audiovisuales. Recuerdo que yo venía de un año regular y bueno, decidí ponerme las pilas. Sabía que era un muy buen grupo. Me llamaba mucho la atención la parte del manejo de equipos, de la fotografía y en especial del sonido porque de cierta manera me veía muy relacionado con la música, con los eventos. Entonces dije, pues nada, me voy a poner las pilas, voy a hacer lo posible para que me dejen entrar. Y bueno, de esa manera fue como el profe me dio la confianza. Poco a poco le fui cogiendo mucho cariño porque realmente sabía que era algo que me gustaba y así de esa manera me fui ganando la confianza. Creo que llegó un punto en el que el profe Bernando me decía que me encargara de un sitio, que yo era el responsable. Yo creo que eso me sirvió bastante. Fue al final del grado 11 cuando decidí buscar una carrera afín con lo que había hecho en este grupo y encontré que la ingeniería de sonido era una carrera que tenía convenios con el ICTex. Actualmente soy una persona que maneja las cosas con mucha prudencia. Agradezco mucho nuevamente al profe Fernando, al profe Víctor también con sus consejos. En general a todos los profes le agradezco porque mi proceso no fue fácil. Yo venía de unos años anteriores pues que fueron muy difíciles. Y nada, yo pues le recomiendo a todos que aprovechen estos espacios. Realmente fue muy muy importante para mí llegar con unos conocimientos previos a la carrera porque me daba cuenta que había gente que no sabía ni siquiera cómo enrollar un cable, algo tan simple. Entonces pues nada, agradecerle al profe por darme esa oportunidad. Creo que en ese grupo encontré lo que realmente yo quería hacer, lo que me gustaba. Saludos a todos y muchas gracias. En compañía del área de sociales se realizó un cortometraje llamado Terror en Sexto B, el cual está publicado en el canal de YouTube con la etiqueta Indenaje Terror en Sexto B y un video musical con motivo de la celebración del Bicentenario. En ese mismo canal se encuentran uno a uno los videos de los programas anuales de la institución desde el año 2014 y en Facebook Indenaje Jerusalén también se encuentran fotografías y videos de dichas actividades. Pero gran parte de estos logros no se hubieran dado si no se tuviera la fortuna de la participación de personas externas a la institución que de una y otra forma y en virtud de excelentes relaciones han regalado gran parte de su conocimiento viajando hasta la institución y han dedicado unas horas de su valioso tiempo aunándose a este proyecto que construye valiosos horizontes de vida en nuestros educandos, que son la razón misma de la educación y de esta iniciativa. Hola, soy Ingrid Marcela Villarroa Contreras, soy la alcaldesa de nuestro municipio de Jerusalén, Dinamarca 2024-2027. Soy exalumna del Colegio de Parcambetal, nacionalizado de Jerusalén. Me parecen muy bien estos proyectos de audiovisuales para nuestros muchachos, para que se encaminen y tengan un futuro mejor. Nunca se vean estos proyectos en la institución, nunca se vean estos proyectos y me parece excelente que ahora existan estos proyectos para que nuestros muchachos se encaminen bien, tengan un buen futuro. Mi nombre es Cristian Barragán Sarmiento, actualmente soy el comisario de familia del municipio de Jerusalén, Cundinamarca. Tengo el honor de ser egresado del Colegio Departamental Nacionalizado de Jerusalén, en el cual fui personero estudiantil. En estos momentos el Colegio Departamental está junto con los estudiantes organizando toda la parte audiovisual, la cual ha servido para que los estudiantes que han sido egresados puedan proyectarse para ser periodistas, para poder estudiar periodismo. Lo mismo, este proyecto ha llamado la atención en municipios alrededor de Jerusalén, dentro del Acto Magdalena, que es beneficioso para nuestra institución educativa, ya que es un mostrario al exterior de cómo los jóvenes pueden trabajar siendo periodistas, dentro de la comunidad estudiantil. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alison Gemaris Valero Moreno, de sexto grado. Estoy muy feliz porque estoy en el grupo de audiovisuales. He aprendido a perder el miedo a hablar frente al público y quiero aprender más sobre fotografía, video y sonido. Así con el paso de los años, el proyecto se ha mantenido vigente aportando un granito de arena con esfuerzo y tesón a la sociedad colombiana. Y por medio de este tipo de propósitos se puede evidenciar que se construye un mundo mejor con estudiantes que salen con aspiraciones, sueños, metas y sobre todo, conscientes de su potencial como personas útiles, capaces de salir adelante, a forjarse un futuro de bien, siendo buenas personas, responsables y disciplinadas. Porque la disciplina, tarde o temprano, vencerá a la inteligencia. ¡Suscríbete al canal!